Hola, soy SK, desde Irún, y bueno, formo parte del grupo HR y también he colaborado con otros grupos, como por ejemplo Barsons System. Y bueno, respecto a lo que es la difusión de la música a través de Internet, es decir, que ha sido una herramienta increíble para que la gente que nos dedicamos a la música, digamos, más underground, podamos acceder a un montón de sitios y a un montón de lugares en los que no nos podíamos poder acceder de otra manera. Dentro de la gente que se dedica a esta difusión están nuestros hermanos de Red El Sound, que nos mando un saludo desde aquí, un abrazo fuertísimo, porque es increíble el trabajo. Un saludo, un abrazo y enhorabuena por vuestra universidad.